Bueno, vamos a contextualizar estos presupuestos, cómo han sido las negociaciones y qué escenarios se han abierto en España en estos meses de los presupuestos generales del Estado. En primer lugar, el monográfico, el monólogo, diría yo, de Cataluña, hasta el punto de que un grupo, el Grupo Vasco, ha superitado su aprobación o no a los presupuestos generales a que esté activado o no el artículo 155 de la Constitución Española. En segundo lugar, algo que nos ocupa y nos ocupa muchísimo a los navarros, que es la redacción en el Parlamento de Vitoria de ese nuevo Estatuto Vasco en el que habla de un posible Estado de siete provincias en la que hablan e incluyen a la comunidad foral de Navarra. Ahora hay referencia a ello en mi intervención. Y después, hace apenas dos o tres semanas, la publicidad de la derrota de la banda terrorista de ETA y con el lazo, para acabar, de dos gobiernos de la mano, el Gobierno Vasco y el Gobierno de Navarra, que han pedido una mesa de negociación para el acercamiento de los presos etarras que solicitaron al partido que sustenta el Gobierno central. Y Unión de Pueblo Navarro exigió, y lo ha hecho hasta ayer, un documento que es, efectivamente, este está firmado, en el cual el presidente Mario Rajoy se compromete a que no se sentarán en esa mesa que han solicitado para un acercamiento de los presos etarras. Por lo tanto, nos congratula, queremos poner el valor, el esfuerzo y la voluntad política que ha hecho el Partido Popular en esta exigencia que puso en Unión de Pueblo Navarro y también la voluntad política para llegar a acuerdos en cuanto a las enmiendas económicas que Unión de Pueblo Navarro ha propuesto vía enmiendas a los presupuestos generales del Estado. Bien, por lo tanto, estamos de acuerdo. La mayoría de esta Cámara, seguro que todos los grupos no, pero la mayoría de esta Cámara, como la mayoría de la sociedad española, estamos de acuerdo en que la memoria, la dignidad, el respeto a las familias y a las víctimas de la banda terrorista ETA no son negociables. Y miren, señorías, los navarros somos un pueblo que está dispuesto a perdonar, pero cuando el perdón es de verdad. Y perdón y justicia no son incompatibles, van de la mano. Ahora bien, el perdón es un derecho de las víctimas, la justicia es un deber del Estado. Por lo tanto, las víctimas, si lo desean, que perdonen, pero el Estado tiene que hacer justicia. Y eso, básicamente, es lo que está exigiendo Unión del Pueblo Navarro. Además, ante ese espectro de ese Estado vasco con siete provincias y una de ellas que sea la Comunidad Fora de Navarra, pues miren, me van a permitir que los nacionalistas vascos tienen un problema. No los navarros, que nos sentimos la gran mayoría foralistas y españoles. No, 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 son ellos los que llevan décadas con esa fijación, los que se levantan cada mañana, cada mañana para desespañolizar a los navarros y manipulan los símbolos de Navarra, su fuero y su bandera. Y eso, Unión del Pueblo Navarro lleva 40 años siendo el baluarte contra el nazarismo y vamos a seguir siéndolo. Y para finalizar, tres consideraciones, señora presidenta. Unión del Pueblo Navarro no es ningún hermano pequeño ni el hermano menor de nadie, ni es la marca blanca de nadie, señorías, y también medios de comunicación. Segundo, Unión del Pueblo Navarro no se ha movido ni un ápice de sus valores fundacionales porque no ha hecho falta, porque somos un partido fiable donde nuestra palabra es suficiente y donde decimos sí es sí o si decimos no es no. Y aquellas fuerzas políticas que se mueven los matices de los grises no entendemos la política de ese modo. Unión del Pueblo Navarro es blanco o es negro. Y en este caso, y con esto finalizo, Unión del Pueblo Navarro va a votar favorablemente los presupuestos generales del Estado por la estabilidad económica, institucional y política de este país. Muchas gracias, nada más.